Música Hola, soy David Martínez, coach de Cineca Filantrópica de México y el día de hoy hablaremos acerca de la plataforma Cospaces Actualmente, la realidad virtual es un concepto con el que estamos cada vez más relacionados y con el cual tendremos mayor interacción en un futuro cercano Los ejemplos de las aplicaciones de la realidad virtual son muchos y muy diversos como pueden ser videojuegos, simuladores para el sector automovilístico, aéreo y médico En el área cultural tenemos ejemplos como son los recorridos virtuales en museos y sitios históricos o las aplicaciones para la lectura interactiva Y el día de hoy hablaremos de cómo aplicar la realidad virtual en el sector educativo A través de esta tecnología, los niños pueden transportarse a diversos lugares y distintas épocas Cospaces es una plataforma en la que podemos crear, explorar y compartir proyectos de realidad virtual y realidad aumentada Es un excelente recurso educativo en el que niños jóvenes y adultos puedan desarrollar la creatividad y expresar sus pensamientos e ideas propias Cospaces es una plataforma muy intuitiva en la que podemos encontrar un mundo abierto en el cual nos podemos desplazar en tres ejes, X, Y y Z Y podemos ir eligiendo objetos para agregarlos y modificarlos a nuestra conveniencia En la versión web podemos encontrar dos más para programar nuestros objetos La primera es utilizando bloques de código y la segunda es utilizando el lenguaje Java También podemos decir que Cospaces es compatible prácticamente con cualquier tipo de lentes de realidad virtual Podemos encontrar una versión gratuita de Cospaces y una versión Pro La versión gratuita limita el número de alumnos que podemos tener en una aula o clase y la cantidad de objetos que podemos utilizar de la galería El primer paso para utilizar la plataforma de Cospaces es crear una cuenta y para eso ingresaremos al sitio web y daremos clic en el botón de registrarse Después nos preguntará si queremos crear la cuenta como estudiante o como profesor En caso de que queramos elegir una cuenta como estudiante nos solicitará ingresar un código de clase que les proporcionará su profesor Al crear la cuenta como profesor nos pedirá indicar que somos mayores de 18 años y después tendremos que revisar y aceptar los términos y condiciones Para iniciar sesión podremos vincular los datos de alguna de nuestras cuentas o a través de un correo electrónico En la vista principal de Cospaces podemos encontrar la galería en la que podemos explorar proyectos creados por otros usuarios Estos proyectos están clasificados en diversas categorías Por ejemplo, podemos recorrer un museo Seleccionamos el proyecto al que queremos ingresar y damos clic al botón de jugar Ingresamos al museo y con la ayuda del teclado y el mouse podemos recorrer el museo Tenemos también otro tipo de proyectos en los cuales podemos tener una interacción directa con los objetos Ingresamos al proyecto y podemos jugar Tenemos la opción de clases en la cual podemos crear una clase o unirse a una clase Para crear una clase damos clic en el botón de crear la clase Asignamos el nombre y seleccionamos el botón de crear Para unirnos a una clase simplemente debemos ingresar el código que nos hayan compartido Tenemos la opción de espacios en la cual podemos crear nuestros proyectos El día de hoy crearemos un entorno 3D y veremos sus características básicas Para la creación de un entorno 3D podemos utilizar plantillas como las que vimos en la pantalla Pero para esta ocasión utilizaremos una escena vacía Al entrar a la escena vacía podemos ver el espacio de trabajo y una cámara que nos servirá como punto de vista cuando iniciamos la simulación En la parte superior izquierda tenemos un menú desplegable que nos servirá para agregar escenas adicionales de ser necesario Y también vamos a poder seleccionar en qué escena estaremos trabajando También tenemos un listado que nos mostrará todos los objetos que estamos agregando a nuestro entorno Y nos da la opción de hacer visibles o invisibles todos los objetos que estamos utilizando en nuestra edición Tenemos el botón de encajado con el cual podemos modificar el tamaño de la cuadrícula que tenemos en el piso de nuestro entorno Y también podemos quitarla En la parte inferior izquierda se encuentra el menú principal que estaremos utilizando para la edición de nuestro entorno En la sección de ambiente podemos agregar sonidos si queremos que nuestro entorno tenga alguna canción o efecto de sonido en el fondo Seleccionamos el archivo que queramos agregar y daremos clic al botón de jugar para iniciar la simulación y escuchar nuestro sonido de fondo También tenemos la opción de agregar una imagen para el piso de nuestra escena Y de igual manera seleccionamos el archivo que queremos utilizar En la sección de filtros tenemos algunas opciones para cambiar un poco la vista que tendrá nuestro entorno Finalmente en la opción de entorno podemos seleccionar un escenario predeterminado que nos permita crear proyectos con temáticas muy diversas Podemos encontrar desde desiertos, escenarios marinos, escenarios con nieve o hasta el universo En la opción de cargar podemos agregar sonidos, videos, imágenes y modelos 3D que podemos crear en otras plataformas como Tinkercat Seleccionamos el tipo de archivo que queremos agregar En este caso probaremos un video, seleccionamos el video que queremos agregar, esperamos a que cargue y lo agregamos a la escena Podemos darle las características que queramos como el tamaño y el volumen Y le damos clic al botón de jugar para ver el video También podemos agregar imágenes y así poder interactuar con objetos 3D y 2D También podemos agregar imágenes y así poder interactuar con objetos 3D y 2D Seleccionamos el archivo que queremos agregar y lo añadimos a la escena Lo colocamos en la posición que nos parezca mejor y modificamos el tamaño En la opción de catalogo encontraremos una amplia variedad de objetos que podemos agregar a nuestro entorno Como personas con diferentes características, desde bebés, niños, adultos, niños con características y oficios específicos y también tenemos personajes especiales Tenemos también una amplia opción de animales que podemos utilizar También podemos encontrar algunos muebles, así como edificios y casas En la sección de naturaleza podemos encontrar flores y árboles, así como planetas Tenemos también distintos objetos de transporte Y algunos artículos especiales y temáticos En la opción de construcción tenemos algunos objetos 3D y 2D, así como algunas opciones para agregar texto Al seleccionar un personaje tendremos acceso a un menú con 4 opciones para editar nuestro objeto Con el botón de abajo a la derecha podremos modificar el tamaño de nuestro objeto Para ello mantendremos oprimido el botón de escalar y arrastraremos hasta tener el tamaño deseado El segundo botón que es el de abajo a la izquierda nos servirá para desplazar la altura a la que colocaremos nuestro objeto El botón de arriba a la izquierda nos servirá para girar en cualquiera de los 3 ejes la posición de nuestro objeto Damos clic y seleccionamos el de abajo a la izquierda Damos clic y seleccionamos el círculo correspondiente al eje en el que realizaremos el giro Y de igual forma que los anteriores botones mantendremos oprimido el clic y arrastraremos hasta llegar a la posición deseada Y el último botón nos servirá para desplazar nuestro objeto en cualquiera de los 3 ejes Seleccionamos y mantendremos oprimida la flecha correspondiente al eje donde queremos realizar el movimiento Ahora veremos las opciones básicas para realizar nuestra simulación Los objetos cuentan con una serie de expresiones de animaciones que podemos elegir para realizar nuestra escena Para ello daremos clic con el botón derecho sobre el objeto que queremos animar Y entraremos a la sección de animación en la cual encontraremos diferentes opciones de animación Seleccionamos la que vayamos a utilizar para nuestro entorno En esta ocasión seleccionare la opción de montando en el caballo Y hacemos lo mismo con nuestro caballo Clic derecho, sección de animación y elegimos la que se adecua de nuestra animación El siguiente paso es adjuntar nuestro caballero en el caballo Y para eso damos clic derecho en el caballero y seleccionamos la opción adjuntar Inmediatamente aparecerán las posibles opciones en que podremos adjuntar a nuestro caballero En este caso seleccionare la silla de montar del caballo Podemos dar clic al botón de jugar para ver como servirá la animación hasta ahora Y ahora podemos ver que nuestros objetos mantienen las opciones de animación que hayamos seleccionado Pero nuestro conjunto de objetos no se desplaza en nuestro entorno Para que nuestro caballo y caballero se muevan a través del entorno Tendremos que habilitar la opción de programación Y realizar el código necesario para que nuestros objetos se muevan Damos clic derecho en el caballo y seleccionamos la opción que dice Código Enseguida habilitaremos la opción Utilizar Cobblocks Esto nos permitirá programar nuestro caballo Del lado izquierdo del botón jugar encontraremos el botón Programar Y seleccionaremos la opción Cobblocks Y ahí encontraremos una serie de bloques de programación Que nos permitirán realizar diversas estructuras de programación Para editar nuestros entornos En esta ocasión realizaremos algunos movimientos simples Comenzaremos por desplazar nuestro caballo hacia la cámara Utilizaremos el primer bloque de mover Y seleccionamos el objeto Programar En este caso solo nos aparecerá el caballo Porque es el único objeto al que le hemos habilitado la opción de código Habilitamos la opción de código a otro objeto Y ahora podemos programar nuestros dos objetos Elegimos la distancia a la que queremos que se desplace nuestro objeto Y también elegimos el sentido en el que se realizará el desplazamiento Así como el tiempo en el que debemos realizar el movimiento Y damos clic a jugar para ver la animación Ahora agregaremos un giro a nuestra animación Seleccionamos el bloque de giro Seleccionamos el objeto Programar El sentido del giro El ángulo al que girará Y en cuanto tiempo Para finalizar Agregaré un bloque más de mover para que nuestro caballo salga de la escena Espero les haya gustado el video No olviden dar like y suscribirse a nuestro canal Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!